Bueno, vamos a hacer otra estrella Igual que la de antes Utilizando el mismo patrón Lo único que hemos cambiado Ha sido el hilo Y el número de ganchillo Antes era un 225 y ahora vamos a utilizar un 3 Y ya veréis como Nos queda un poquito más grande Hacemos nuestras 5 cadenetas 3, 4 y 5 Y cerramos Con un punto raso Ahora dentro De este arquito que hemos formado Tenemos que hacer los 5 grupos De 3 puntos altos separados por una cadena Nuestro primer punto Ya lo tenemos hecho Que son las 3 cadenetas de subida Ahora hacemos Los otros 2 puntos altos Ya tenemos Nuestro primer grupo Vamos a por el segundo 1 punto alto 1 punto alto 2 puntos altos Y 3 puntos altos Separamos por una cadeneta Y así hacemos los 5 grupos De puntos altos Bueno, ya hemos terminado La primera vuelta Y aquí cerramos De esta manera Con un punto medio Para que nuestro ganchillo Este En el primer hueco Ya Que es donde tenemos que subir Con 3 cadenetas Y hacer 2 grupos De 3 puntos altos Separados por 3 cadenetas Esta vez 1, 2 y 3 Y otro grupo de 3 puntos altos 1, 2 y 3 Ahora Nos vamos Al siguiente hueco Y hacemos Lo mismo 3 puntos altos 3 cadenetas Y 3 puntos altos Más En el mismo lugar Así Hacemos Toda nuestra vuelta Tendremos 5 grupos De 6 puntos altos ¿Veis? Primero Segundo Y así Acabaremos Toda la vuelta Ya hemos terminado Nuestra segunda vuelta Y cerramos Con un punto raso Para la siguiente vuelta Nos vamos a ir Hacia atrás Al hueco Que tenemos Y vamos a hacer Un punto bajo Y a continuación En el primer hueco Que tenemos Hacemos 4 puntos altos 3 cadenetas Y 4 puntos altos más 1, 2, 3 Y nos queda el cuarto 3 cadenetas Y Otros 4 puntos altos En el mismo lugar 1, 2 3 Y 4 Ahora Lo que hacemos Es que en el huequecito Este que se ha formado De ir de un grupo Al otro Hacemos Un punto bajo Y así Nos queda así Y ahora En este otro hueco 4 puntos altos 3 cadenetas Y 4 puntos altos Y 4 puntos altos más Así Haremos toda la vuelta Bueno ya tenemos Nuestra estrella Casi terminada Nos falta Cerrar En ese punto bajo En ese punto bajo Que hicimos al principio Con un punto raso Y hacerle La pequeña cinchita Para poderlo colgar Si queremos De nuestra ramita O de nuestro árbol Aquí Cerramos con un punto raso Y ya tenemos Remataremos este hilo Ya tenemos La cinchita hecha Ahora os voy a enseñar Lo que os explicaba En el vídeo anterior Veis que la estrella Vamos a ver Es esta La estrella hecha Con el mismo patrón Que la estrella hecha Con el otro hilo Veis la diferencia El patrón No lo hemos modificado Porque si no No nos quedaría La forma de la estrella Lo único que Hemos cambiado Es el hilo Hemos utilizado Un hilo un poquito Más grueso Y nuestra estrella Es evidente Que nos ha quedado Un poco más grande Bueno Espero Haberos enseñado Alguna cosita más De las que yo sé Un besito Y hasta pronto ¿Veis? Quiero enseñaros Lo que os decía En el vídeo anterior Que el mismo esquema Utilizado Con hilos diferentes Y número de ganchillo Diferente La estrella queda Más grande O más pequeña Porque los esquemas De ganchillo No se pueden modificar ¿Vale? Aquí tenemos La misma estrella Una hecha Con hilo Dorado Fino Y la otra Hecha con un hilo Un poquito más grueso Ahora lo que tenemos Que hacer es Bloquearlas un poquito Con unas alfileres Así Espolvorearlas un poquito Con agua Con un spray Y dejarlas Un día Y entonces Nos quedarán Planitas Para poderlas Colgar en nuestro árbol O hacer con ellas Lo que más nos guste Espero que os haya gustado Mi vídeo De las estrellas Y bueno Desearos Una feliz navidad Besitos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos